Al menos 16 personas murieron y varias resultaron heridas el miércoles cuando un camión que bajaba por una montaña en la remota provincia de Papua Occidental de Indonesia chocó contra un acantilado. El vehículo, que transportaba 29 personas, se dirigía a la capital provincial de Manokwari, cuando el conductor perdió el control. La policía sospecha que los frenos del camión pudieron haber fallado. Entre los muertos había un niño y tres heridos fueron trasladados a un hospital de la zona.